...entrega de los premios Cóndor de Plata, pero antes vamos a ver qué ocurría antes de la premiación y para eso Griselda Siciliani nos contaba lo siguiente. Griselda, 13 nominaciones, son los juntos con Infacias que nos destinan los que más tienen. Somos un éxito. Sí, no sabía que eran 13, pero bueno, sí, sabía que eran un montón. Bueno, ¿y cómo te hace venir esta noche cuando decís, venimos con ganas posibilidades de llevarnos muchas cosas? Eh, bien, contenta, pero la verdad que no, no, no sé, si no nos llevamos nada igual estaría contenta porque la película es hermosa, porque haber trabajado con Armandito fue un placer total y me da mucha alegría y es como uno de los últimos momentos que se puede compartir con la gente, porque ya la hicimos hace tanto. ¿Cuánto se la estrenaron, claro? No, la estrenamos hace, no sé, un año y medio, pero la filmamos en 2010. Así que es como los últimos coletazos que nos quedan de disfrutar todos juntos. Fuimos a Sundance, tenemos mucho camino recorrido. Finalmente el último Elvis arrasó en los premios Cóndor de Plata.